Si tú estás buscando un celular que te dé buen rendimiento, buena calidad gráfica y en general un excelente desempeño para videojuegos, llegaste al lugar correcto. Y es que el día de hoy te voy a presentar los mejores celulares gamer calidad-precio que puedes comprar en este fin de año 2024. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos a este nuevo top con los mejores celulares gamer de diferentes marcas, de diferentes precios, pero sin exceder los 10 mil pesos mexicanos. Y es que generalmente un teléfono que cuesta más de 10 mil pesos te va a dar un buen rendimiento para cualquier videojuego. Entonces yo no tengo tanto presupuesto, yo quiero gastar menos de 10 mil pesos y obtener un buen rendimiento en videojuegos. Así que vamos a iniciar con los más baratos hacia los más caros. El primero de nuestra lista va a ser este Nubia Neo 2 5G que ya lo tuvimos aquí en el canal, te voy a dejar la tarjetita por aquí arriba por si quieres ir a ver ese video. Este teléfono me ha sorprendido no solo porque tiene un diseño gamer en la parte de atrás, que por cierto el color amarillo es bastante bonito, sino porque además tiene una pantalla con hasta 120 Hz en tasa de actualización. Y otra cosa destacable es que cuenta con gatillos en los laterales para que tengas una experiencia mucho más gamer, como si estuvieras agarrando un control de consola. Además tenemos un procesador de Unisoc, en este caso el T820, que yo sé que muchos le tienen pavor a este tipo de procesadores, nada más ven la palabra Unisoc y huyen, pero la verdad es que este no está tan mal, no te da el mejor rendimiento del mundo, obviamente porque no es un teléfono de más de 10 mil pesos, pero aún así creo que es más que suficiente para alguno que otro videojuego. También aquí en el canal hicimos varias pruebas con varios videojuegos, en ningún momento se me trabó, así que la verdad está bastante bien. Tiene 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, y otra cosa destacable son sus 6000 mAh de batería, que prácticamente ni un gama alta llega a los 6000 mAh, este teléfono sí lo hace, así que te da un excelente desempeño en el día a día, sobre todo por la batería. Lo mejor de todo es el precio, y es que este ya lo puedes encontrar en Amazon en su versión con 256 GB de almacenamiento, por 4200 pesos mexicanos, así que es una muy buena recomendación. Recuerda que los links a estos dispositivos van a estar aquí abajo en la descripción de este video para que los compres muy rápido, porque todavía estamos en plenas ofertas de Black Friday, de Cyber Monday y muchas más, así que échale un ojito a los links de aquí abajo. Aquí voy a hacer una pausa, y es que muchos me han comentado que el Cubot Max 5 que tuvimos también aquí en el canal es bueno para videojuegos, en mi experiencia no lo fue, es un teléfono que a mí se me trabó muchísimo, de hecho te dejo el video por acá arriba para que vayas a verlo, pero yo no lo recomendaría, así que yo lo dejaría de lado un poquito descartado. Mejor cómprate un Redmi Note 13 Pro, en su versión 4G te va a dar un excelente rendimiento, ya que cuenta con hasta 8 GB de memoria RAM, 256 de almacenamiento, aquí ya tenemos una pantalla de 6.6 pulgadas y también tiene mejor resolución Full HD+, y obviamente ya contamos con un procesador un poco más potente que los otros, en este caso uno de Mediatek, el Helio G99 en su versión Ultra, que si bien no mejora mucho respecto a la versión normal, sí te da un rendimiento un poco más elevado, además la pantalla ya es tecnología AMOLED, así que va a tener mejor brillo, mejor definición, ya tenemos batería de 5000 mAh, pero con carga rápida de hasta 67W, así que se va a cargar muy rápido, además conservamos el conector de jack de 3.5 para conectar tus auriculares, así que la verdad es un teléfono bastante completo por donde quieras verlo en gama media, y lo mejor de todo nuevamente es el precio, y es que lo encuentras por tan solo 4126 pesos mexicanos en mercado libre. Es que es un teléfono bueno, bonito y barato, y sobre todo potente para el apartado de los videojuegos, y es que Xiaomi tiene una submarca llamada Poco, que se especializa justamente en eso, en potencia, y este Poco M6 Pro es prueba de ello, ya que tiene una pantalla AMOLED, resolución Full HD+, tasa de actualización de 120 Hz, y también ya contamos con un procesador Helio G99 en su versión Ultra, es el mismo prácticamente que el Redmi Note 13 Pro que acabamos de ver, pero te da un excelente rendimiento, sobre todo porque aquí ya hay una versión de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento, que va a ser la que te recomiende comprar, conserva los mismos 5000 mAh de batería y 67W de carga rápida, pero en general es un teléfono sumamente potente para el precio que tiene, y es que hoy en día, esa versión que justamente te estoy recomendando, con 12 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento, está por tan solo 4,900 pesos mexicanos en Amazon, estoy seguro de que puede bajar un poco más de precio, pero aún así, por esos 5000 pesos, yo sí los pagaría por este teléfono que te da un rendimiento bastante, bastante bueno, así que sin duda es una de mis recomendaciones favoritas de este video. Y como te digo, esta lista va a estar repleta de celulares de Poco, porque son los mejores calidad-precio, sobre todo para videojuegos, y es que incluyen procesadores sumamente potentes, y este es también uno de mis favoritos, Poco X6 Pro, también lo tuvimos aquí en el canal, la tarjetita te la dejo por aquí arriba para que vayas a ver el análisis completo, este ya tiene una pantalla igualita de 6.67 pulgadas, panel AMOLED, pero la resolución la elevamos hasta Quad HD y conservamos los 120 Hz en tasa de actualización, así que te da un poquito más de rendimiento respecto a la pantalla, pero también respecto a la potencia, y es que aquí ya encontramos un procesador que hace algunos años fue de gama alta, como lo es el Dimensity 8300, con hasta 8 GB de memoria RAM, y también puedes encontrar la versión con hasta 12 GB, conservamos 5000 mAh de batería y carga rápida de 67W, y pues bueno, este teléfono creo que con ese procesador te va a dar el mejor rendimiento posible, por el menor costo posible, y es que este también lo encontré a un excelente precio, yo estaría completamente dispuesto a pagar 6,400 pesos mexicanos en Amazon, por su versión con 12 GB de RAM y hasta 512 de almacenamiento, para poder guardar todos mis videojuegos favoritos, todas las partidas, y la verdad es que es un teléfono de los que más te recomiendo, sobre todo por la gran potencia que tiene, y yo sé que este le va a gustar a muchísima gente, te estoy hablando del Infinix GT20 Pro, así que es un teléfono que está enfocado justamente en el apartado gaming, primero por su diseño que también es algo extravagante, un diseño que nos gusta mucho a los gamers, ya que tiene en la parte de atrás un anillo que también va a iluminarse en ciertos momentos, además tiene una pantalla AMOLED con resolución Full HD+, en este caso es de 6.78 pulgadas, pero la tasa de actualización la elevamos hasta los 144 Hz, así que va a ser todavía más fluida la navegación, y obviamente los videojuegos en este dispositivo, pero el procesador lo bajamos un poquito al Dimensity 8200, que no me malinterpretes, sigue siendo brutal ese procesador, te da un excelente rendimiento, además es en su versión Ultra, y también tenemos 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, la misma batería de 5000 mAh, aunque la carga rápida baja a 45 watts, pero sin duda es un teléfono muy muy potente para videojuegos, y de hecho fue creado para eso, entonces te lo recomiendo bastante, porque lo puedes encontrar en Mercado Libre, en su versión con 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento, por hasta 6500 pesos mexicanos, y finalmente para cerrar esta lista, no podía ser otro que otro Poco, y es que en este caso te voy a hablar del Poco F6 Pro, un teléfono sumamente potente por donde quieras verlo, tiene una pantalla AMOLED con resolución White Quad HD+, también ya cuenta con hasta 120 Hz en tasa de actualización, así que la verdad va a ir muy fluido, y sobre todo el procesador es lo que más me gusta, es el más potente de la lista, el Snapdragon 8 de segunda generación, con hasta 12 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento, de hecho creo que hay una versión con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, pero eso ya es exagerar, no sean tan ambiciosos, creo que con la versión más básica, entre comillas, de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, es más que suficiente, la batería en este caso es de 5000 mAh, pero la carga rápida también es de 120 watts, así que de potencia va sobrado con este Poco F6 Pro, puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo, muchos videojuegos al mismo tiempo, te da muy buena calidad gráfica, muy buenos cuadros por segundo, el rendimiento es bestial para este Poco F6 Pro, y lo mejor de todo es que cuesta 9,900 pesos mexicanos en mercado libre, pero en su versión más impresionante, con 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento, así que es el más caro de nuestra lista, pero también es uno de los más potentes, y pues bueno vamos a terminar hasta aquí este video, obviamente hay otros dispositivos enfocados en el gaming, como los Asus ROG Phone, los Red Magic, y también tenemos por ahí algunos Nubia, que son sumamente potentes, pero la mayoría de ellos cuestan más de 10,000, o tal vez 11,000 pesos mexicanos, así que por eso los dejé de lado, aquí estamos hablando de poco presupuesto, pero que también te den una buena calidad, para disfrutar de tus videojuegos favoritos, y pues bueno si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí abajo, yo te estaré leyendo, y ya sabes si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos, y no olvides suscribirte al canal, y activar la campanita, nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!